¡Hola! ¡Soy el Grinch de la Navidad! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Me alegra que estés bien! ¡Dime tu nombre! ¡Oh! ¡Hermoso nombre tienes! ¿Y has celebrado la Navidad? La Navidad es muy fea para mí porque hace mucho ruido y no dejan dormir. Yo y mi perrito, yo quiero destrozar la Navidad con mi perrito y que nunca más haya Navidad. Para esta Navidad yo iré a cada casa y voy a romper el árbol de Navidad. ¿Qué dices? ¿Que no haga eso? Bueno, está bien. Por este año nomás, yo creo que celebraré la Navidad. Porque nunca he celebrado una Navidad. Bueno, me alegra que celebremos juntos la Navidad. Bueno, me tengo que ir. Te cuidas. Hasta la próxima llamada. Bye. Bye.